Muy buenas noches, saludos a todos nuestros televidentes, gracias, gracias por estar con nosotros del lunes a viernes a las 6 y 25 de la tarde en su caso en casa, el programa donde pretendemos es que tengamos un diálogo, tratar de resolver las inquietudes y las situaciones jurídicas de usted allá en su hogar, no le pregunte al vecino, no le pregunte al amigo, llámenos a nosotros y con sus vecinos y amigos entre todos resolvemos las inquietudes jurídicas. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo, muy importante que ingresen al canal de YouTube su caso en casa, Teleantioquia su caso en casa, allí están todos los programas para que ustedes repitan, los vean, los compartan, eso es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la pensión de invalidez, qué se requiere para la pensión de invalidez porque siguen muchos televidentes preguntando sobre este tema, quiénes pueden tener la pensión de invalidez, qué calificaciones necesitan, cuáles son los requisitos y hoy vamos a hablar de ese tema con el doctor Orlando Hidalgo Campo, ex juez laboral, ex magistrado, especialista en derecho laboral y de la seguridad social, con amplia experiencia en estos temas. Doctor Orlando, muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches, televidentes, buenas noches. Muy contentos con el resultado de este programa, Juan Carlos, como usted lo ha dicho, la gente está también muy contenta, las llamadas son impresionantes, los correos también, que nos tengan paciencia para irles contestando los correos. Vamos a saludar a los estudiantes que usted tiene de facultades de derecho porque este programa también lo ven los abogados, los estudiantes, los docentes y la gente del común. Vamos a saludar a estudiantes. Sí, Juan Carlos, saludos para mis estudiantes en la universidad de las diferentes materias, seguridad social, procesal, laboral, individual. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Esta es cuchilla. Ahí donde ven al doctor Orlando es cuchilla, pero uno recuerda a los profesores que le exigen y uno aprende con los profesores que le exigen. Así que ahí está, que se preparen mañana, ¿tiene examen? Claro. Bueno, doctor Orlando, vamos empezando, ahí sí se ríe, hablando sobre el tema de los requisitos para la pensión de invalidez, nosotros estuvimos en los juzgados laborales de la ciudad de Medellín y allí encontramos un caso, dialogamos con una persona que tiene pensión de invalidez desde hace varios años, pero estaba pidiendo una reliquidación y ha estado en el tema procesal, en el tema de las audiencias. Hablamos muy corto con él y quiero que los televidentes vean los testimonios de personas que están con situación de invalidez, a veces buscan el reajuste para que después, doctor Orlando, hagamos el análisis. Veamos la nota. Las inquietudes y los problemas laborales y de pensiones de nuestros televidentes, los problemas jurídicos son importantes. Por eso estamos con Luis Hernán Salas David, pensionado por pérdida de capacidad laboral desde el año 1985. Demandó ante los juzgados laborales del circuito de Medellín porque busca un incremento en su pensión, considera que la pensión que está recibiendo no es la adecuada. Don Luis Hernán Salas David, ¿cómo va en ese proceso de la demanda que interpuso ante juzgados laborales para lograr el incremento? Bueno, hasta el presente la demanda va a un consor normal. ¿Considera usted que el proceso ha sido lento, que la justicia es lenta, es garantista y ha habido garantía en el proceso? Sí, sí lo ha habido y todo va en su proceso normal, corriente. En el tema de la asesoría jurídica, que es algo de lo que nosotros hacemos mucho hincapié aquí, en su caso en casa, ¿cómo le ha ido? Porque buscó los profesionales idóneos para que lo acompañaran en este proceso. Bien, todo va bien. Bueno, sobre el tema de los incrementos que usted está buscando por el tema de su pensión, ¿en qué etapa va? ¿Cuántas audiencias lleva? ¿Qué le han dicho sobre su resultado de la misma? Bueno, esta es la primera audiencia y hasta aquí pues los señores que están al frente del caso dicen que todo está en su normalidad. ¿Contra quién demandó usted el reajuste de esa pensión? Contra la Universidad de Antioquia. ¿Usted fue pensionado de la Universidad de Antioquia en el 85? A ver, tuve yo un ligero error ahí. Esta entidad me pensionó a mí el 5 de noviembre de 1980. Es el 5 de noviembre de 1980. Y hoy está buscando el reajuste. Como Luis Hernán Salas, David, hay muchas personas que buscan el reajuste de pensión, otros buscan la pensión de invalidez y por eso acá, en su caso en casa, traemos las historias de los ciudadanos que viven estas situaciones. Acá desde los juzgados laborales de la ciudad de Medellín. Estamos saliendo a las calles, a los juzgados, hablando con la gente que está tramitando distintos procesos en materia de pensión y derecho laboral. Esta persona con la que estábamos hablando pues ostenta la pensión de invalidez desde hace algún tiempo y está buscando una reliquiación, doctor Orlando Hidalgo. Y traemos este tema a colación porque hace pocos días, doctor Orlando, en la oficina pues hubo una situación muy interesante de un señor con una pérdida de capacidad que estaba, que se dedica a la venta de confites, a la venta de dulces y llegó a la oficina, lo asesoramos y hoy esa persona goza, gracias a Dios, de una pensión de invalidez y ya no le tocará. Tendrá que esforzarse con las limitaciones a actividades económicas en las calles de Medellín, doctor Orlando. Sí, Juan Carlos. Y como el cliente que Juan Carlos dice que nos visitó y que ya afortunadamente logramos que le reconocieran su pensión de invalidez, hay muchos. Miremos el entrevistado en este momento, tiene su pensión de invalidez pero está inconforme con el porcentaje o con los resultados económicos de la pensión que le están dando y es válido y para eso está la justicia laboral para que asesorados por un abogado que maneje el tema, revisemos todas esas pensiones y miremos si hay lugar o no algún reajuste. Este señor que se entrevistó posiblemente fue que no se le tuvo en cuenta todos sus ingresos, posiblemente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral frente a las semanas que tenía le podría dar una pensión más alta. Recordemos que está hablando de una pensión del 87 que se le dio la misma institución para la que trabajaba. Entonces son varios factores y por eso la invitación para los televidentes es que no se conformen con lo que les dijeron en el momento en que les resuelven la petición que hacen sino que se asesoren y consulten con un experto en la materia. Recordemos que el teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552, la doctora Patricia Mejía, abogada, es la encargada de hacer la agenda con ustedes para resolver temas laborales y de pensiones. Hoy nos escribía un televidente, doctor Orlando, y nos preguntaba que si esa persona tiene una pérdida de capacidad, no se ha hecho calificar, que eso es importante, hay que hacerse calificar primero, pero pretende que su tía con quien ella vive le pueda en un momento dado cuando fallezca la sustitución o la pensión de sobreviviente a esa persona en situación de discapacidad. Hemos hablado que la corte se ha pronunciado sobre abuelos y nietos en algunos casos, pero el tema de tíos y personas con discapacidad, ¿podría haber alguna situación allí que pueda beneficiar a esa persona con movilidad reducida? Sí, Juan Carlos, en algunos de los programas que hemos presentado aquí, tocamos ese tema justamente analizando la sentencia de la Corte Constitucional donde en su momento falleció el abuelo y le dio la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional a un nieto. La Corte Constitucional analizó ese caso concreto y frente al estudio que se le hizo a esa decisión a los fundamentos de la Corte Constitucional en su momento, la conclusión a la que llegamos es que esos mismos presupuestos o fundamentos se podrían llegar a aplicar cuando esa persona que queda desprotegida, en este caso una persona inválida, tiene ese acercamiento tal frente a la persona que fallece que se podrían aplicar los mismos fundamentos para un hermano, cuando fallece un hermano o cuando fallece un tío, alguien que se acerca a reemplazar, digámoslo así, a esos padres y podríamos hablar de un padre por sustitución. El tío podría, pero habría que dar la pelea. Sí, porque es que no está contemplado en la ley que los sobrinos ni los nietos sean beneficiarios de una sustitución pensional. Entonces, esto se logró a través de la jurisprudencia y con una decisión de la Corte Constitucional. Entonces, a la televidente que nos escribió, por favor, nosotros le dijimos que tiene que primero hacerse calificar, no sabemos cuál es la pérdida de capacidad, que debe ser del 50%, y después a observar qué panorama se podría dar en el caso de la tía. Y lo otro también es que eso es importante antes de entrar con otra televidente. Las personas así tengan una situación de discapacidad, es bueno que hagan aportes al sistema, porque en un momento dado, digamos que la pérdida de capacidad no supera el 50%, pero tiene unas cotizaciones o ha hecho cotizaciones, en un momento dado, ese panorama se puede analizar para una posible pensión, doctor Orlando. Es que la gente cree que, no, es que yo tengo una pérdida y no voy a cotizar. Hay personas que están con una pérdida de capacidad, pero pueden desempeñar otras labores. Doña Estela, buenas noches. Bueno, mientras logramos nuevamente la comunicación. Sí, doña Estela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros, inquietud. Muchas gracias a ustedes. Entonces, quisiera preguntarle al abogado en este momento, lo que pasa es que hace cinco años, hace cinco años fui diagnosticada de cáncer de tiroides y hace cinco años llevo, estoy en tratamiento. Cumplo los 57 años ahorita en enero. Sí, entonces, a ver, me han dicho que hay como una pensión, no sé, para sobrevivientes de cáncer. No sé si el abogado me pueda asesorar o cómo podemos hacer. Doña Estela, ¿usted ha hecho aportes al sistema? Sí, claro. ¿Cuántas semanas tiene? En ese momentico, en ese momentico, de hecho, estoy laborando todavía. ¿Y cuántas semanas tiene en su historia laboral de cotizaciones? No he cotizado, sino como diez años. Perdón. Perdón, diez años, sí, diez años, sí. Diez años. ¿Y se ha hecho calificar? No, tuve una pérdida de movilidad en el brazo izquierdo y fui a que me calificaran, pero nunca me dijeron nada. Bueno, doña Estela, vamos a escuchar lo que le hacía el doctor Orlando. ¿Quiere hacer algunas preguntas, doctor Orlando? Muchas gracias, doña Estela. Ya el doctor Orlando le va a aclarar sobre su panorama. Bueno, muchas gracias. Usted muy amable. La señora Estela, el tema que estamos tratando hoy es de la pensión de invalidez, ¿cierto? Lo hemos dicho y no es hora de reiterarlo, cuando estamos hablando de invalidez, la persona previamente tiene que estar calificada por los médicos especialistas en este tema. Unos médicos que inicialmente podría ser la entidad que le está prestando el servicio de salud, las juntas regionales de calificación y como última instancia la Junta Nacional de Calificación, en algunos casos también califican las ARL. Cuando califican a una persona para mirar su pérdida de capacidad laboral, si este porcentaje le da como mínimo el 50% o más, estamos hablando de una persona inválida. La señora Estela nos dejó claro que nunca supo el porcentaje. No se ha hecho calificar. No la calificaron. Entonces, primero hay que saber qué pérdida de capacidad laboral tiene. Me atrevería a decir que no tiene el 50% cuando en este momento está laborando y no está incapacitada para laborar. Lo primero que tenemos que dejar claro es que... O con una restricción. Quien dice si usted está en capacidad para laborar o no, son los médicos. Son ellos los autorizados, digámoslo así, para decir si una persona puede o no laborar. De ahí es que los médicos son los que nos dicen está incapacitado o no está incapacitado. Finalmente nos ordenan que nos califiquen y si nos dan ese 50%, entonces podríamos hablar de persona inválida. Luego de que le den ese porcentaje, que es uno de los requisitos para reclamar pensión de invalidez, tenemos que tener pendiente cuántas semanas tiene cotizadas en ese momento. Si tiene como mínimo 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores, a la fecha en que le estructuren ese porcentaje de invalidez, es el segundo requisito que exige la norma. Entonces, uno, que sea inválido, o sea que tenga mínimo el 50%. Dos, que en los tres años anteriores a esa calificación o a esa fecha de estructuración tenga por lo menos 50 semanas cotizadas aproximadamente un año. Con esos dos requisitos podría hacerse presente a su fondo de pensiones, que le están administrando la pensión y reclamar la pensión de invalidez. Vamos con más televidentes, doctor Orlando, de la ciudad de Bogotá. Doña Marta, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Su pregunta. Pues son muchas preguntas, pero la más importante. Yo trabajé con Salucó 13 años de enfermera, auxiliar de enfermería. Salucó se acabó y no me, no me, o sea, tuve dos accidentes en Salucó, cierto, me caí dos veces. Tengo tres cirugías en mi hombro derecho e izquierdo también. Y ellos me echaron en enero y yo estaba en una incapacidad de, ya llevaba casi cuatro años en incapacidad. Y ellos me echaron y no me arreglaron nada de la pensión ni nada. ¿Su inquietud es si la podían despedir estando con una estabilidad reforzada? Sí. Y el ADP me negó que era enfermedad laboral y me dijo que era enfermedad común. Ok. ¿Y usted ha hecho alguna acción legal? Sí, tengo un doctor, pero ellos no hicieron nada cuando me echaron de la presa. Pero me refiero, ya usted ha acudido a acción de tutela, ha demandado, ha hecho algo sobre el tema. Sí, estoy con la demanda de la ARP. Bueno. Doctor Orlando, sobre el panorama del auxiliar de la EPS mencionada, ¿qué se le puede decir a eso? Sí. A la señora Marta y a todos los televidentes aprovechamos y me parece oportuna la intervención de la televidente para aclararle a todas las personas que utilizan los servicios nuestros como abogados y de todos los abogados. Es que cuando yo tengo un abogado y ya le di un poder a un abogado para que me asesore, para que me lleve mis procesos, si yo le di poder a ese abogado es porque le tengo toda la confianza para que él me represente, ¿cierto? Aprovecho para decir esto es porque en la oficina de Juan Carlos a usted le ha tocado, nos llaman todos los días cantidad de gente como con dudas con el abogado que tienen. Y venga, yo ya tengo abogado, ya tengo un proceso caminando como en el caso de la señora Marta, ya tengo un proceso adelante, pero venga, dígame usted como mi abogado está actuando bien o no. No, éticamente nosotros no podemos emitir conceptos cuando ya hay un abogado prestandole el servicio porque es a él al que usted tiene que acercarse y decirle, venga, ¿cómo va mi proceso? Explíqueme. Nosotros como abogados tenemos la obligación de mantener informado a la persona que estamos representando de los pasos en que va el proceso. Y además, sí, además, doctor Orlando, hemos notado que en ocasiones cuando uno va a revisar, porque a veces la persona que va a la oficina cuenta al final que ya lleva un proceso y uno va a analizar y resulta que ese abogado que le lleva el proceso ha cumplido todas las etapas procesales, lo que pasa es que los procesos son demorados, doctor Orlando, y todo no se soluciona rápidamente. Entonces es un tema, pues además de la ética que se maneja en el tema profesional en la oficina, pues también hay que tener en cuenta que hay que tener algo de paciencia y que además ustedes televidentes pueden hacerle seguimiento a los procesos. Es que está la página web de la rama judicial. Usted puede ir a mirar los expedientes, usted puede tener acceso a eso. O sea, a usted nadie le impide que como cliente o como usuario del servicio de un abogado tenga acceso al proceso, porque es difícil, ¿verdad, doctor Orlando, esas situaciones? Ana, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Una preguntita para el doctor Orlando. Claro que sí. Una familiar le concedieron la pensión de invalidez, pero la fecha de estructuración fue junio de 2017, pero solo le pagaron a partir de diciembre y ya está cobrando la pensión, pero no le pagaron el retroactivo que se hace para reclamar eso por tutela o cómo hacemos. Muchas gracias, doña Ana. A la señora Ana y a todos los televidentes, ¿aú no le estructuran la invalidez? Entonces, en X fecha, para el caso que nos dice la televidente fue en junio de 2017, y nos cuenta ella que a su familiar solo le empezaron a pagar la pensión en diciembre de 2017. Podríamos estar hablando de que la calificación o cuando la revisaron o no le hicieron el examen en los médicos pudo haber sido posterior a ese junio de 2017. Realmente el derecho se adquiere o nos deben empezar a pagar las mesadas pensionales y hablando de la pensión de invalidez, desde la fecha de la estructuración, en este caso desde junio de 2017. Pero tenemos que tener en cuenta un punto y es hasta qué momento le pagaron incapacidades o posiblemente esa persona estaba vinculada laboralmente o venía recibiendo incapacidades porque estaba incapacitada, entonces está recibiendo esos conceptos de incapacidad que conforme a la norma. Entonces, a partir del momento que le pagaron la última incapacidad o desde ese momento en adelante, es que tiene derecho a que se le pague la pensión, posiblemente a su familiar... ¿Para que no haya una doble erogación? Sí, posiblemente a su familiar le cancelaron o le pagaron incapacidades hasta diciembre, y por eso desde ese mes de diciembre en adelante fue que le empezaron a pagar la pensión de invalidez. Lo primero que tiene que analizar el familiar de la televidente es hasta cuándo recibió incapacidades. Si para junio de 2017, que fue que le estructuraron la invalidez, no estaba recibiendo ninguna erogación o ningún dinero por salario, por incapacidades como fuera, entonces sí tendría derecho de que de esa fecha en adelante le paguen el retroactivo. Y habría que hacer una reclamación inicialmente como un derecho de petición a la entidad pensional para que le cancelen ese retroactivo, pero tenga en cuenta eso para que vayan y miren la documentación hasta qué momento recibió ella, Paco. Y lo mismo está ocurriendo con las personas que solicitan la pensión de vejez y entonces salen de nómina hasta, mejor dicho, ingresan los papeles y no han salido de nómina o apenas van a salir de nómina, después quieren el retroactivo y se vuelve muy difícil porque siguen trabajando. Vamos a la pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la pensión de invalidez. Tomemos atenta nota. La persona debe hacerse calificar ante el Fondo de Pensiones y Juntas Calificadoras Regional y Nacional. Los dictámenes pueden ser apelados y analizados con peritos expertos en caso de no quedar a gusto con las calificaciones. Es decir, llegó a la calificación de la Junta Nacional y usted no quedó a gusto, puede buscar un perito externo para tratar de buscar la forma de controvertir esa calificación. La calificación debe ser superior al 50% tanto para pensión de origen común como laboral de invalidez. Sin la calificación no es posible adelantar el proceso de pensión de invalidez como lo dijimos anteriormente. Es importante haber cotizado por lo menos 50 semanas, un año, tres años antes de la estructuración de la invalidez. Hay condiciones más beneficiosas en ciertos casos en cuanto a las semanas cotizadas para acceder a la pensión de invalidez que son otras situaciones para analizar. Don Jorge, buenas noches desde Itagüí. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, su pregunta, por favor. ¿Una práctica para el doctor? Claro que sí. Vale. Él mencionó, como antes de Manasanta o después sí, de la reliquidación de pensión. ¿De qué clase de pensión le serviría el doctor? ¿Reliquidaciones? Correcto. Listo, gracias a don Jorge. Doctor Orlando, en el tema, es un tema, pues, la pregunta nos la hace muy abierta, pero hoy, ¿qué personas deben revisar si están bien liquidadas sus pensiones o no? Porque hay unos casos donde dicen que liquidaron mala pensión. ¿En qué casos, de pronto, si usted recuerda alguno o qué situaciones hay sobre ese tema? Bueno, algunos abogados consideran que manejan el tema de pensiones, que las pensiones reconocidas entre el 94 y el 2000, más o menos, en ese lapso, que fueron reconocidas por el Instituto de Seguro Social en su momento, tienen alguna falencia en su liquidación. Entonces, le están aconsejando a las personas que están pensionadas en ese tiempo que hagan revisar su pensión, que hagan un análisis de la pensión, porque en muchos casos, no en todos, está mal liquidada y logran o han logrado algún aumento en esa pensión, que se la reliquiden. Pero un caso, Juan Carlos, que ocurrió esta semana en la oficina, el señor, escuchando estas noticias, se hizo presente a Colpensiones, por escrito, hizo un derecho de petición diciendo que le reliquiaran la pensión porque escuchó la noticia en radio o en televisión, no sé dónde la escuchó, pero no se asesoró antes de un experto en el tema para ver si había lugar o no a la reliquiación. Se hizo presente al fondo de pensiones, venía pensionado mucho tiempo atrás y la respuesta, que por eso consultaron en la oficina muy preocupados, fue que le llegó una resolución de Colpensiones diciéndole que el Seguro Social en su momento se había equivocado porque no tenía las semanas suficientes para tener derecho a la pensión. Entonces, lo invitaron a que se acercara a Colpensiones porque iban a suscribir un documento donde le quitaban la pensión porque no era merecedor de esa pensión. Entonces, no se dejen llevar tanto de las noticias o de los boom del momento, asesórense, como hemos dicho siempre. Se va a buscar reliquiación y terminó trasquilado. Sí, entonces, que los asesoren, que le busquen una asesoría de un experto en el tema para que no vamos a cometer errores. Recordemos, doctor Orlando, que el teléfono de oficina es el 322-2552, 322-2552. Mariela, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, yo tengo una inquietud en mi caso. Yo estoy incapacitada desde octubre. Me han dicho que es un problema de columna. Ayer tuve cita con Medicina del Dolor y me dijo el médico que no es el problema que me han dicho, que es una inflamación de los tendones de la columna. Pues, la verdad, no, pues es así, es hecha con lo que el médico me dio. Prácticamente me dijo que me faltaba ejercicio y que, ay, perdón, que con el medicamento que me iba a mandar tenía. Pero los movimientos que yo hago, yo estoy incapacitada, inclusive hasta acá en la casa, haciendo el oficio, me inflamó demasiado. Entonces, no sé, pues la verdad, no sé qué hacer, no sé a dónde acudir, no sé nada. Bueno, Mariela, veo que está muy, pues, obviamente muy compungida por todo lo que le está ocurriendo, pero no se desespere, no se desespere porque afortunadamente legalmente hay cosas que se pueden hacer. Cuando una persona como Mariela, que siento uno que está padeciendo una pesadilla por los dolores y porque no saben cómo solucionar su problema, doctor Orlando, en el caso de ella, ¿qué puede hacer cuando, si de pronto su médico tratante no está resolviendo la situación o cuando ella está viendo que el tema de la terapia no funciona, pero aquí no somos médicos, pero desde lo jurídico, ¿qué herramientas podría hacer ella? Sí, Juan Carlos, precisamente esas palabras que usted acaba de decir, Esa es la idea de compartir yo a la televidente y a todos los televidentes, desde el punto de vista médico, nosotros como abogados no tenemos esa competencia ni sabemos cómo abordar ahí la inquietud de la televidente. Supuestamente, o supuestamente no, son los médicos desde su profesión los que manejan las enfermedades de las personas. Es el médico el que está autorizado con su registro como médico para decirle, usted se da a trabajar ya porque no lo va a incapacitar más, lo que usted tiene es leve o con esta pastillita se le quita. Nosotros como abogados no le podríamos decir si el médico está acertado o no está acertado. Igual, en su caso y en cualquier caso, si yo no estoy conforme con un concepto que me da un médico, ¿qué nos tocaría hacer? Buscar una segunda opinión. Pero que jurídicamente yo pueda decir es que el médico está equivocado. No, porque yo tendría que tener herramientas médicas para decirle a un juez, este médico se equivocó. Porque yo le iba a decir a la televidente que pronto acudirá a la acción de tutela, pero es que no le están negando el servicio, no le están violentando un derecho fundamental. Entonces ahí se queda uno como corto frente a la situación. Doctor Orlando, muchas gracias por estar con nosotros y haber resuelto inquietudes sobre la pensión de invalidez. Feliz noche televidente, muchas gracias. Nos veremos en la próxima oportunidad. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Muy amables por estar con nosotros.